Con Rotsiljiwech, Honotsipetik, Chpán, Santa Catarina, Palopó, la perla multicolor de Atitlán. Se trabajaba lo que es la agricultura, todavía se trabaja, pero ya es muy poca, porque poco a poco pues también sus habitantes pudieron buscar otras formas de economía. Nuestra comunidad antes no tenía un color, se veían las casas de color gris, gracias a Pintando las familias lograron abrir sus propios negocios porque muchas de las turistas ya llegan acá. Nuestra pintura es a base de cal y agua porque no queremos contaminar el lago de Atitlán. Cuando uno viene desde Panajachel puede tomar una lancha y se viene acá en Santa Catarina. Hay varios puntos importantes acá como las aguas termales, donde la gente puede llegar, visitar y nadar en ella. Lo que hacemos es presentar las historias, las tradiciones, las leyendas dejadas por nuestros abuelos y también la presentación de la vida de los abuelos. Gracias a Dios que Santa Catarina es un lugar seguro, no se han dado incidentes delictivos. Nosotras las mujeres de Santa Catarina Palopó nos dedicamos al tejido, textiles. Se hacen bordados a mano, se hace el tejido y también se hacen lo que son las figuras dentro del tejido. La juventud todavía lo habla el idioma materno, que es el cachiquil. La juventud está en la ciudad de Santa Catarina Palopó. Y yo invito a todos los turistas que vivan en otros lugares, el país. Así que invito a visitar nuestra hermosa ciudad, que es Santa Catarina Palopó.